Segundo bloque en Ciudad U y ya estamos listos para hablar, porque a nosotros nos encanta seguir hablando de lo que sucede en las aulas, de qué pasa con los profes. Siempre estamos conversando de este tema y por eso lo invitamos hoy a Gonzalo Gutiérrez. Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hablando un poco de las aulas y de qué están haciendo los profes hoy, y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos que tienen los profes hoy cuando están en las aulas? Sabemos que son muchos, pero hoy queremos empezar a hablar de algunos de ellos. Sí, en general siempre en las aulas hay desafíos, los avios siempre, y se van renovando a medida que van cambiando los periodos, las condiciones, las circunstancias. Después de dos años de pandemia que hemos tenido en este regreso a las aulas, uno de los principales desafíos ha sido renovar la forma de relación con los estudiantes y con el conocimiento en una forma del tiempo distinta. Digo, volviendo de vuelta a estar todo el día en el aula, volviendo a contar con las intervenciones adultas en las relaciones entre niños, niñas y jóvenes, haciendo que las formas de trabajo con el conocimiento puedan ser más sistemáticas. Ese ha sido un desafío sumamente importante. ¿Hay dificultades de adaptación, no sé, tanto así como los profes, como de los alumnos, de readaptarse al espacio compartido de presencialidad? Me parece que más que dificultades de readaptación, lo que se han tenido que hacer es refundar ciertos acuerdos para poder convivir. Digo, porque tanto estudiantes como profes estuvimos en la escuela de modos muy distintos en relación a las posibilidades de vincularnos tecnológicamente, o en relación a las formas de continuidad que podían tener los estudiantes el año pasado. Y este año, volver de vuelta a la presencialidad de manera completa implicó refundar contratos, refundar acuerdos, recordar que hay tiempo para algunas cosas y tiempo para otras, pero también poner en el centro formas de trabajo con el conocimiento que habían cambiado algunas y algunas hubo que recuperar y otras hubo que sostener nuevamente. Porque digo, si uno de los desafíos a partir de la pandemia este año tuvo que ver con volver a estar juntos y juntas en la escuela, un segundo desafío tuvo que ver con poder calibrar un poquito qué es lo que valía la pena recuperar de antes de la pandemia y qué es lo que valía la pena sostener a partir de lo que pasó en la pandemia. ¿Y qué encontraron allí? Y hay, por ejemplo, una cuestión interesante que va apareciendo, es que al lugar le damos a las tecnologías. El WhatsApp, por ejemplo, o los teléfonos, en muchos casos eran un obstáculo para poder pensar el trabajo en el aula. Y en la pandemia fueron la condición necesaria muchas veces para poder sostener la vinculación. Digamos, Gonzalo, antes de la pandemia estábamos diciendo teléfonos afuera, no los traigo en el colegio, en muchas aulas no se usaba el teléfono y hoy se ha podido adaptar el teléfono, o sea, que los chicos lo tengan y lo usen para educarse y para estar ahí en el aula. Ese es un gran desafío y el desafío es, en todo caso, qué lugar le vamos dando a los estudiantes y cómo nosotros nos vamos vinculando con la tecnología. Y con muchos casos la posibilidad de sostener el encuentro por un Meet o por una videollamada o resolver alguna cuestión de conectividad dependía de los saberes que tenían los estudiantes. Lo que nos mostró la pandemia es que cuando uno le va haciendo lugar a la participación de los estudiantes en relación a algo que puedan aportar con lo que tenemos que trabajar, suceden cosas inesperadas y esas cosas inesperadas ponen a trabajar de manera común y en otras condiciones a docentes y estudiantes. Podemos hablar que se puso tal vez en algún momento en jaque el conocimiento de algunos docentes que tal vez no sabían tanto de tecnología y tal vez los chicos conocían más de lo que sabía el profe y ahí se puso en jaque quién es la autoridad tal vez en ese momento de la enseñanza. Sí, y más que la autoridad te diría que ahí se produjo algo muy interesante, la disposición a aprender mutua. Se pone todo más horizontal. De docentes y estudiantes. Entonces el problema ahí en relación con el conocimiento es conjunto. Eso generó formas de conversación durante la pandemia sumamente interesantes y la pregunta ahora es, bueno, y eso sí es todo un desafío, ¿cómo sostener ese modo de conversación? ¿Qué preguntas de conocimiento podemos sostener en la escuela que convoquen por igual a docentes y estudiantes? Porque ahí está la posibilidad de hacerse un tiempo, un tiempo para estudiar, un tiempo para preguntarse, un tiempo que salga de la coacción y que permita poder pensar la relación con el conocimiento en una lógica mucho más placentera. ¿Todos los docentes y estudiantes lo toman del mismo modo o eso también va cambiando de acuerdo al aula, de acuerdo a la composición tal vez de cada uno de los grados? Eso va, a ver, eso cambia, a ver, eso varía, varía mucho, no solamente según las escuelas, sino también según quiénes son los sujetos. No es lo mismo estar en aulas con estudiantes que no han tenido prácticamente conectividad y que han dependido de las fotocopias que han hecho sus docentes y que han acercado a las escuelas, que estudiantes que han tenido clases por MIT, por ejemplo, ininterrumpidamente. O sea, ahí las condiciones son distintas. Ahora, lo tecnológico ingresó como un elemento transversal para docentes y para estudiantes. ¿De qué manera podemos darle sentido pedagógico a lo tecnológico en este retorno a la presencialidad? Ese es un desafío importante. Creo que se van haciendo cosas muy interesantes, creo que la cuestión de no reducir lo tecnológico a lo digital es todo un asunto. Y creo que las escuelas van haciendo, digo, están ahora las ferias de ciencia, por ejemplo, y uno ahí puede ir viendo cómo se van incorporando cuestiones tecnológicas que hace dos o tres años estaban totalmente ausentes. El desafío final tal vez es un poco seguir trabajando sobre la ley de educación sexual integral, ¿o no? Sí, ahí mira, hay un informe de resultados del Aprender 2019 que iba mostrando que más del 70% de las escuelas en el país, al igual que en Córdoba, venían trabajando con proyectos vinculados con la educación sexual integral. Me parece que hay un proceso de institucionalización lento del derecho a acceder a una educación sexual integral que probablemente el desafío en este momento sea fortalecer las formas de comunicación con las familias de forma tal que se pueda comprender que ahí hay no solamente un derecho, sino que hay saberes, saberes específicos necesarios de poder enseñar, pero también necesarios de que los estudiantes puedan aprender. Gonzalo, seguiremos hablando mucho más de esto porque la educación sexual integral tiene muchas más aristas, ¿no? Y que es importante tomarlo como desafío y seguir comunicándolo acá también desde los medios de comunicación. Gracias por compartir esto con nosotros. Perfecto, gracias. Hasta luego.